Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta, nuestra cuarta edición del mes virtual de la mamá y el bebé. Hoy vamos a ver la última plática, la última conferencia que vamos a tener de esta edición que hemos estado organizando pensando en las futuras mamás y todas las mamás primerizas. Durante este mes, como saben, hemos estado tocando temas acerca de la maternidad. Son una variedad de temas que tienen muchísima importancia, mucha relevancia para todas las mamás primerizas, para todas las que son futuras mamás. Hemos visto temas como las etapas del embarazo, la alimentación durante el embarazo, esperar el día del parto, para muchas es como lo que más miedo les da, la lactancia materna, el sueño del bebé y la alimentación complementaria. El día de hoy, el tema que vamos a tocar es acerca del mommy makeover, que es, bueno, la cirugía, una serie de cirugías que se hacen las mujeres posteriores al embarazo como para recuperar su figura. Más adelante, el doctor que nos acompaña nos va a platicar un poquito más acerca de este tema. Si se han perdido alguna de nuestras pláticas, no se olviden de consultarlo en nuestras redes sociales, lo pueden compartir para todas las amigas, a todas las personas que pueda interesarle. Están guardadas aquí en nuestro Facebook, también en YouTube y además las subimos a nuestro Instagram. Entonces, en cualquiera de nuestras redes sociales lo pueden consultar. Antes de comenzar, les quiero recordar que el día de hoy y mañana vamos a contar, todavía contamos con la promoción del mes de mayo, que es un 10% de descuento o seis meses sin intereses en todos nuestros paquetes de maternidad. Nuestros paquetes incluyen un kit de regalo para mamá y bebé, una cena casual o una cena de gala para la mamá y una acompañante, upgrades en pruebas de tamizaje y asesoría de lactancia y baño para el recién nacido. Además de más experiencias y productos. Se pueden acercar a cualquier hospital de estar médica o nos pueden mandar mensaje en nuestras redes sociales para solicitar más información. Además, no se olviden de dejar sus preguntas en los comentarios durante los primeros 15 minutos de este en vivo, porque así van a estar participando automáticamente en nuestro giveaway y van a poder ganarse una asesoría en nutrición y un car seat, un carrito para el coche de la marca Evenflow. Sin más preámbulos, les quiero presentar al doctor que nos está acompañando el día de hoy. Él es el doctor Edgardo Palacio López. Él es un especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva certificado. Tiene una subespecialidad en cirugía de mano y microcirugía reconstructiva. Cuenta con más de 27 años de experiencia. Es expresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos Certificados de Michoacán. Y además es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Doctor Edgardo, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y aquí a sus órdenes para resolver todas las dudas que tengan en este tema tan interesante. Muchísimas gracias, doctora, a usted por acompañarnos, por compartir este tema que es de mucho interés, de mucha intriga para todas las mujeres que acaban de ser mamás o que están por ser mamás. Y por darse el tiempo de aclarar, pues muchas dudas que obviamente son, al ser una cirugía importante, claro que preocupa muchísimo a las mujeres, ¿no? Sí, la verdad es que entrando un poquito en el tema, este tema del mommy makeover, que es un término anglosajón de nuestros vecinos del norte, es básicamente pues un tema que está de moda, muy de moda. Prácticamente la mayoría de las pacientes o de las mamás que han tenido la fortuna de ser mamás una o más veces, pues tratan de recurrir este tipo de procedimientos para recuperar la figura que tenían antes de la cirugía e incluso mejorar la figura todavía. Ok, sí, perfecto. Y digo, normalmente, ¿qué tipo de cirugías hacen en este procedimiento? O sea, ¿es una sola cirugía o es una variedad? ¿Es necesario hacerlas todas en una misma sesión o cómo funciona? Bueno, el término como mommy makeover es, vamos a, en español sería un cambio de imagen o un cambio, una mejoría del cuerpo en las mamás que han tenido la fortuna de tener un bebé o de tener varios bebés. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, realizamos procedimientos quirúrgicos en los cuales restablecemos o tratamos de llegar al cuerpo que anteriormente tenían las mamás antes de tener el embarazo. Lamentablemente, después de un embarazo, la mayoría de las mujeres, por no decir que todas las mujeres, sufren cambios importantes en la calidad de sus tejidos. Generalmente, la laxitud, en ocasiones la flacidez propia de los tejidos, hace que con el paso del tiempo se hagan más evidentes después de un embarazo, tanto en la región abdominal, en la región de los glúteos, en la región de las mamás. Y con estas cirugías nosotros podemos mejorar y de alguna manera perfeccionar el cuerpo de cada paciente. Evidentemente, cada paciente tiene requerimientos diferentes. No es lo mismo una mamá que tuvo un embarazo y que era delgada a una mamá que era un poco más llenita y que tiene cuatro embarazos. Evidentemente, tienen cuerpos totalmente diferentes y los procedimientos que hacemos también van a ser diferentes. Ok, sí, claro. O sea, evidentemente, dependiendo de la complexión, dependiendo de la, pues, sí, la complexión de la persona, los resultados van a ser diferentes y no pueden esperar verse como otra persona, ¿verdad? Sí, normalmente, digo, es bien sabido, hay mamás que suben durante su embarazo 6, 7 u 8 kilos y hay mamás que suben 20, 30 kilos. Entonces, evidentemente, las consecuencias o las secuelas que va a dejar el propio embarazo en esta paciente, pues, son muy diferentes. Y, obviamente, ¿qué tenemos que hacer o qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo vamos a individualizar o independizar de acuerdo a cada paciente. Es muy importante que sepan, nuestras mamás que nos están viendo en este momento, que no a todas las pacientes se les hace lo mismo. Se pueden hacer cirugías combinadas. Esto es cirugía de la mama, cirugía del abdomen, la famosa liposcultura, trabajar lo que ahora estamos trabajando lo que es el marco glúteo. No nada más es poner volumen y ya, sino realmente mejorar el marco glúteo para que quede una mejor forma. Sin necesidad de esos grandes volúmenes que en ocasiones vemos, se puede hacer con volúmenes, llamo yo, naturales, y que sea un cuerpo bonito, un cuerpo agradable, de alguna manera, con mucha naturalidad, pero que la paciente se sienta mucho más reconfortante, que tenga una autoestima mucho mejor, con mucha mayor seguridad, y que se sienta bien cuando se vea el espejo. Claro. Doctor, como lo comenta, hay una variedad de cirugías que pueden hacer. ¿Esto se le puede hacer a cualquier mujer o se hace como algún análisis previo, alguna valoración previa para que la persona, para que la mujer pueda decidir y pueda saber efectivamente cuáles son las cirugías que mejor le van a funcionar y de cuáles cirugías podría prescindir? Sí, claro. Vamos, como cualquier procedimiento quirúrgico, tiene indicaciones precisas. No a todas las mujeres se le ponen implantes, por ejemplo, en la mama. No a todas las mujeres necesitan levantamiento o reafirmación de la mama. Todo va a depender de qué secuelas, si la podemos llamar así, o de qué tanto daño quedó la mama después de un embarazo, después de la lactancia, si es uno o son varios embarazos. De eso va a depender qué requiere cada paciente. Hay pacientes que solamente reafirmamos el busto, levantamos el busto, pero no requieren implantes porque su volumen es adecuado. Pero también hay pacientes que no tienen volumen y necesitamos nosotros apoyarnos en los implantes mamarios para dar volumen y con esto dar una mejor forma y una mejor, digamos nosotros, tono a los tejidos. Esto es la fuerza o la flacidez que no sea tal marcada y quede con un mejor resultado. Como también se puede hacer en el abdomen, como se puede hacer en la parte de la espalda alta o en la espalda baja o en el área lateral que llamamos nosotros los flancos para dejar mucho más marcada el área de la caja torácica, así como la cintura. Ok, perfecto. Y entonces, para este tipo de cirugía, ¿se requiere algún tipo de preparación, algunos estudios o algo? ¿Qué es lo que se necesita previo a la cirugía? Bueno, en primer lugar, después de un embarazo, yo siempre les digo, no antes de seis meses, sería el mínimo de tiempo para poderse realizar un procedimiento quirúrgico. Y como cualquier procedimiento quirúrgico, sí se requiere, claro, y más en la actualidad, de estudios de laboratorio, preoperatorios, para ver cómo está la calidad de su sangre, los tiempos de coagulación, sus riñones, su azúcar, en general el funcionamiento del organismo por medio de un examen de sangre. Se requiere también de una radiografía del tórax. Ahora, con lo del COVID, mucha gente tiene secuelas o tuvo secuelas de COVID, principalmente a nivel pulmonar. Y yo, en lo personal y la mayoría de mis colegas, mandamos hacer una valoración preoperatoria con un médico internista o un cardiólogo para ver el riesgo quirúrgico que va a presentar a esa paciente durante el procedimiento. Y como te comentaba, de esto va a depender también el qué tanto número de procedimientos podemos realizarle en un mismo tiempo quirúrgico. En la actualidad estamos trabajando mucho en seguridad en cirugía plástica y ya no estamos tratando de hacer cirugías prolongadas ni hacer tantas cirugías en un solo tiempo quirúrgico porque esto incrementa de manera importante el riesgo para las pacientes. Ok, entonces, ¿normalmente cuánto dura una cirugía? O sea, ¿lo hacen como por partes? O sea, si la paciente quiere realizarse las tres cirugías, ¿lo hacen por partes o hay opciones en donde sí lo pueden hacer en una sola sesión? Sí, claro. Como te comentaba hace ratito, cada paciente es individual y tiene requerimientos diferentes. Hay pacientes que por sus condiciones generales, principalmente en cuanto al peso, estatura y complexión, no podemos o no debemos realizar cirugías prolongadas. En la actualidad, los estándares internacionales, hablando de seguridad, se habla de unas cirugías no mayor a seis horas, idealmente máximo de ocho horas, pero no más allá de eso, no realizar más de dos o tres procedimientos en el mismo tiempo quirúrgico. Y hay pacientes que es mucho mejor y más seguro ofrecerles hacerlo en dos, incluso hasta en tres sesiones para que nosotros vayamos moldeando el cuerpo y que al final del camino sean cirugías seguras, que la paciente quede con un resultado idóneo, pero sin arriesgar su salud y, por supuesto, sin arriesgar la vida de las pacientes. Sí, me parece completamente lógico. Bueno, ¿varía el tipo de anestesia que utilizan para cada uno de los procedimientos? O sea, normalmente utilizan anestesia general o anestesia local. Mira, te voy a confesar, depende de la zona o depende del estado o la ciudad en la que nos encontremos. Específicamente aquí en Estar Médica Morelia, trabajamos con anestesia que se llama regional. Esto es, es un bloqueo que se pone un piquetito que la paciente prácticamente no lo siente, con una aguja muy finita, lo hace evidentemente el anestesiólogo, no lo hago yo, y se llama bloqueo regional, donde se va a dormir o se va a anestesiar solamente de los hombros hacia los pies y, aparte, se complementa con medicamentos por la vena que se llaman de sedación para que la paciente no esté anestesiada, pero sí está totalmente relajada, no está estresada y, de alguna manera, no le es tan incómoda el proceso de la intervención quirúrgica. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Y si pudiera platicarnos un poquito de algunos beneficios, tanto estéticos como emocionales, que puede tener esta cirugía en las mujeres que se la realizan. Bueno, pues sí, mira, la verdad es que una paciente, como es de entenderse, después de tener un cuerpo bonito o una figura agradable antes del embarazo y después del embarazo, y más cuando tienen varios o múltiples embarazos, pues obviamente el cuerpo sufre una transformación tremenda, ¿no? Ya con mucha flacidez, en muchas pacientes con muchas estrías a nivel abdominal, en algunos casos con cicatrices que van del ombligo hacia el pubis en forma vertical y, obviamente, el aumento de peso que comentábamos durante el embarazo, pues en ocasiones no logran quitarse ese exceso de peso. Y con la cirugía lo que nosotros ayudamos mucho es a mejorar la figura. Quiero aclarar que no son cirugías para bajar de peso, quede muy claro. Son cirugías para mejorar la figura que, de alguna manera, se perdió o como secuela de él o los embarazos. No todas las pacientes van a tener los tejidos tan dañados. Algunas tienen menos, algunas son delgaditas, son más altas, más bajitas. Hay pacientes que pesan, después de un embarazo, 50, 60 kilos, pero también hay pacientes que pesan 80, 90 kilos. Entonces, no podemos realizar los mismos procedimientos a todas las pacientes. Claro que sí, doctor. Completamente de acuerdo con usted. Este, pero entonces, si pudiera como decirnos un poquito como quiénes son candidatas para realizarse este tipo de procedimientos y cuáles serían como algunos impedimentos. O sea, es decir, si tienen, o sea, si ya tuvieron un embarazo y se quieren operar o después vuelven a embarazarse o a partir de cuántos embarazos se pueden operar. O sea, que nos pudiera como platicar un poquito de esta situación. Claro, sí, mira, es decir, ¿qué se puede hacer en cualquier paciente? Lo que sí no se hace, como te comento, es lo mismo a todas las pacientes. Si tú, bueno, en este caso una paciente joven, hablemos de cualquier paciente de 20, 25, 30 años, que está delgadita, que es su primer bebé y que piensa volverse a embarazar, mi recomendación muy personal es esperarse a pasar nuevamente por el proceso propio del embarazo, valga la redundancia, y posteriormente entonces hizo meterse a un procedimiento para mejorar su figura. Si es una paciente que ya tiene 2, 3, 4 embarazos y ya no se piensa volver a embarazar, entonces sí podemos hacer una cirugía completa de cambio de imagen corporal, como te comentaba, que es arreglarle las mamas, esto es levantarlas, reafirmarlas, ponerle implantes si es que los requiere, arreglar su abdomen. Generalmente el abdomen no nada más es cortar el exceso de grasa ni el exceso de piel. Tenemos también que trabajar la pared muscular. Durante el embarazo los músculos rectos abdominales, que es el famoso lavadero, se distienden demasiado y después del embarazo ya no regresan nuevamente a la línea media y quedan con cierta flacidez. Por eso las mamás a veces se ven con exceso tanto de piel, de grasita y aparte como si tuvieran su abdomen un poquito globoso, llamémosle así. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una reparación total de la pared muscular, como una especie de corset interno, para dejar su abdomen totalmente plano y firme y obviamente marcar su cintura y quitar todo el exceso de grasita y de piel que la paciente tenga. Y con esto vamos a obtener un resultado de un abdomen totalmente plano, firme y con la cintura marcada. Y la incisión muchas veces desaparecemos al 100% cuando la presentan la incisión vertical del ombligo hacia el pubis y la cambiamos por una incisión horizontal tipo cesáreas que va en la parte superior del pubis hacia la parte lateral de los huesitos que tenemos en la pelvis. Claro, o sea, lo que se busca es que sea un resultado mucho más natural y que no afecte estéticamente nuestro abdomen, ¿verdad? Una de las, yo creo que de las maravillas de la cirugía plástica es que les devolvemos esas cuestiones que te comentaba yo de seguridad y de autoestima, que siempre les digo entre broma y en serio, les cambia hasta la forma de caminar y de sonreír, ¿no? Porque volverles a restituir su cuerpo, dejarlas delgaditas con bonita figura, con el área glútea de buen volumen, de buena proyección, sin exageraciones, aclaro, a reserva de cada paciente. Finalmente hacemos lo que cada paciente nos pida. Pero yo considero que siempre lo natural, siempre va a tener mucho mejor gusto, mucho mayor aceptación. Y la idea es que la paciente quede contenta con ella misma, ¿no? Y generalmente, bueno, la cirugía siempre es una ayuda muy importante, pero también hay que complementarla con algunas cuestiones de dieta, no tiene que esclavizarse una dieta, pero sí disciplinarse en algunos alimentos que ya sabemos que es lo que nos aumenta de peso y también hacer algo de ejercicio. La mayoría de las pacientes, cuando tienen muy bonito cuerpo, en su mayoría están operadas y además le dedican varias horas al día a su cuerpo, tanto en ejercicio como en disciplina en la alimentación. Sí, claro, obviamente. Hay que complementar esta cirugía con salud en todos los aspectos, ¿no? Y también, bueno, hablando de unos temas un poquito menos felices o menos positivos, ¿nos podría platicar un poquito acerca de los riesgos o cuáles serían como las contraindicaciones en este tipo de procedimientos? Sí, claro. Mira, cualquier procedimiento, por más sencillo que les pueda parecer a las o los pacientes, implica un riesgo. Pero nosotros, como especialistas y médicos certificados en cirugía plástica, tenemos y debemos hacer toda una valoración preoperatoria, como te comentaba, tanto de laboratorio como una valoración con un médico especialista para detectar cualquier anomalía que presente la paciente, que puede ser de una simple anemia que no se ha detectado. Si tú la sometes a un procedimiento quirúrgico sin darte cuenta que la paciente tiene anemia, pues obviamente es una paciente que va a terminar en múltiples transfusiones y su recuperación va a ser mucho más lenta y mucho más tórpida. Entonces, sí es muy importante, para evitar riesgos, el riesgo número uno o el consejo número uno, se tienen que operar con un médico especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva y los únicos médicos especialistas somos los cirujanos plásticos certificados por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Con eso, el riesgo se disminuye un 80-90%. Ya la cuestión física o la cuestión de salud de cada paciente lo vamos a determinar con la valoración preoperatoria, con los exámenes preoperatorios. Hablando de riesgos, como cualquier cirugía te comentaba, claro, puede haber una infección, se puede abrir un poco la herida, puede acumular líquido, que se llama seroma cuando es suerito, puede acumular sangre, que se llama hematoma cuando es sangre propiamente, pero todas son complicaciones menores y todas se pueden prever si se tiene una buena planeación y se atienden con el médico ideal. Es muy importante, y aprovecho el comercial para informarles a todos y orientarlos, no caigan en manos de gente pseudoespecialista, pseudo médicos, que se dicen cirujanos estéticos, que se dicen maestros en cirugía estética. Esta gente no está capacitada ni está autorizada por ninguna autoridad para realizar procedimientos quirúrgicos. Mucho ojo con esto. Quieren disminuir riesgos en su procedimiento, siempre deben de checar que sea un médico especialista en cirugía plástica y, si me permite rápidamente te muestro, esto es del certificado que nos da nuestro consejo, donde viene nuestra fotografía, la vigencia, y deben de checar todas las pacientes que el médico que las va a operar tenga este certificado del consejo, que es la única autoridad legal que les autoriza a ejercer la cirugía plástica. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, súper importante que las pacientes cuiden en manos de quién se van a poner, porque no es una cirugía, digo, cualquier tipo de cirugía no puedes ponerte en manos de cualquiera y, además, siendo una cirugía bastante grande o con riesgos que pudieran convertirse en algo muy peligroso, lo puedes evitar, lo podemos evitar atendiéndolos con una persona como usted, con un profesionista certificado como usted. Y también, por otro lado, para evitar como algún problema en el momento de la recuperación o alguna contraindicación, ¿cuáles son como algunos consejos que podría darnos para la recuperación? ¿Cuánto tiempo dura la recuperación? ¿Y cuáles son como algunas cosas y consejos que puede dar a las personas después de realizarse esta cirugía? Sí, bueno, sin ser repetitivo o reiterativo, se puede hacer cirugía mamaria nada más, se puede hacer cirugía mamaria con hipoescultura, se puede hacer hipoescultura con cirugía mamaria y abdominoplastía o abdominoplastía con hipoescultura. Como te comento, depende de cada paciente es lo que se realiza. Hablando así específicamente del cambio de imagen de una paciente post embarazo, que es el famoso mommy makeover, es trabajar la cirugía mamaria, una hipoescultura, trabajar el abdomen y el área glútea. Pero no necesariamente se tiene que hacer todo a todas las pacientes. Hay pacientes que sí requieren todo y hay pacientes que no lo requieren. Ahora, hablando de la recuperación, todo va a depender qué les hacemos a cada paciente. Una cirugía mamaria la recuperación es muy rápida, alrededor de 7 a 10 días. Si es una cirugía combinada de mamas con abdomen, quizás la recuperación es de 2 a 3 semanas. Si es una cirugía completa, que esto es hipoescultura con mamas y con abdomen, quizás la recuperación sea de 3 a 4 semanas. Esto no quiere decir que van a estar en cama estas 2 o 3 semanas, o estos 7 a 10 días, o estos 3 semanas. Pero sí tienen que tener ciertos cuidados. No pueden manejar, no pueden estar en la calle, no pueden hacer ejercicio, no pueden hacer esfuerzos físicos. Tienen que tener ciertos cuidados. Si nosotros como médicos damos las indicaciones bien precisas, bien explícitas para las pacientes, y las pacientes las llevan a cabo, generalmente la recuperación no va más allá de 3 semanas. Obviamente cada paciente, como te comento, tiene también, así como tiene requerimientos diferentes, tiene también evoluciones diferentes. Hay pacientes que toleran mucho el dolor, pacientes que son muy aguantadoras, y hay pacientes que son más aprensivas, que son menos tolerables al dolor, o a la molestia, o a la incomodidad, y quizás requieren un poquito más de días. Pero en términos generales, yo te diría que estas cirugías, la última de recuperación es de 2 a 3 semanas, no en cama, que es bien importante, porque de hecho las movilizamos, y no el mismo día, al otro día, y lo que sí es que tienen que estar en casa, pero no en cama. Muy bien, muchísimas gracias doctor. Y posterior a esto, las primeras semanas, los primeros meses, después de la cirugía, ¿cuáles son como algunos cuidados, algunas indicaciones que deben de seguir estas pacientes? Mira, nosotros básicamente, evidentemente después de una cirugía, manejamos unas prendas de compresión, unas fajas, que son especiales para después de cirugía, en promedio de 2 a 3 meses, que los tienen que utilizar las pacientes. Estas fajas lo que hacen es mantener a la paciente, para que no se inflame tanto, y de alguna manera, la paciente se sienta mucho más cómoda, y más segura en su vida diaria. Se sienten como que, no se mueven tanto los tejidos, en el caso de las mamas, no se sienten del movimiento, ni la molestia del movimiento propio de la mama, y más si ponemos implantes. En el caso del abdomen, se sienten mucho más seguras, para movilizarse de manera normal. Y entonces las prendas de compresión, o fajas, las utilizamos de 2 a 3 meses. Es muy importante la dieta, la dieta tiene que ser una dieta muy sana. Una paciente que está bien alimentada, cicatriza bien, no es conveniente, ni está indicado que se pongan a dieta después de una cirugía, porque la cicatrización va de la mano de la nutrición. Y una paciente que no está bien nutrida, que no se alimenta bien después de una cirugía, pues evidentemente no se va a recuperar bien, no va a cicatrizar bien, y entonces se pueden incrementar algún tipo de riesgos, como que se abra la herida, o en lugar de estar 2 o 3 semanas en recuperación, se puede prolongar de 2 a 3 meses. En ocasiones pueden llegar a requerir de una transfusión sanguínea. Si, como te comentaba, no detectan una anemia, y aparte las operan, pues obviamente la anemia se evidencia mucho más, se agudiza más, y hay pacientes que no pueden ni levantarse de la cama, de la baja de hemoglobina tan severa. Entonces, todas estas cosas, después de una cirugía, se pueden prever. Pero en términos generales, es un cuidado como cualquier otra cirugía, la convalescencia es la misma. Finalmente, aunque sean cirugías estéticas, es una cirugía como tal, y requiere de cierto tiempo de recuperación. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, este es un tema de mucha importancia para todas las personas que nos están sintonizando, que están viendo esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Y, pues por esto, vamos a pasar ahora a las acciones, de preguntas y respuestas, porque hay mucha gente que nos está preguntando. Entonces, la primera, de parte de Jackie Domínguez Caballero, con su experiencia, ¿usted sabe cuánto es el tiempo estimado para que el cuerpo regrese a la normalidad después del parto? Sí, normalmente, en términos generales, son seis meses. Aunque hay mamás que son un poquito más fáciles o más prontas de recuperarse, quizás a los tres o cuatro meses, pero en términos generales, yo creo que seis meses es el tiempo ideal. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Luis y Marrufo pregunta, ¿a qué tiempo después de tener a mi bebé me puedo realizar un no-mi-makeover? Volvemos, vamos a hacer tiempo similar, alrededor de seis meses, aunque aquí lo más importante, desde mi punto de vista, es el ser mamá. Entonces, si usted o tú estás lactando, esto es, le estás dando pecho a tu bebé, yo considero que hasta que termines de lactar y de darle pecho a tu bebé, hasta entonces poder pensar en una cirugía. Si yo te digo que a los seis meses, pero tú sigues lactando a tu bebé, pues no es momento para realizar el procedimiento, porque hay que, yo creo o considero, darle prioridad a la hermosa función de ser mamá y de lactar a tu bebé, y ya una vez que termine este proceso, entonces ya sometete al procedimiento. Muchas gracias, doctor. De parte de Guadalupe Cajica, ella nos dice, buenas noches, en mi embarazo tuve sobrepeso y sigo teniendo sobrepeso. ¿Cómo sé si puedo ser candidata al no-mi-makeover? Llegué a rebasar los 100 kilos. Sí, aquí el problema es, como te comentaba hace ratito, en pacientes que tienen cierto sobrepeso o una obesidad real, no es conveniente realizarles el procedimiento, porque los riesgos son mucho más altos. Lo ideal es que tengan, nosotros lo manejamos por una cosa que se llama índice de masa corporal, que tengan un índice de masa corporal menor a 30. Si tienen un índice de masa corporal mayor a 30, lo ideal es ponerlas o someterlas con un nutriólogo a un régimen alimenticio para que puedan disminuir lo más posible y entonces sí poder realizar el procedimiento con el menor riesgo posible. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente de parte de Ortiz Elisa. ¿El procedimiento se hace solo cuando ya no se tendrán más bebés? No, se puede hacer sin ningún problema en cualquier momento, pero evidentemente si tú tienes un bebé, te realizas el procedimiento, el resultado es muy bueno, quedas con un cuerpo muy bonito y después te embarazas, sí, claro que se va a perder, no en su totalidad, pero sí se va a modificar, no perder, pero sí se va a modificar el resultado que se obtuvo en la cirugía, porque nuevamente se vuelven a distender los tejidos, nuevamente vas a volver a aumentar de peso y va a haber mayor flacidez de todos los tejidos después de tu segundo o tercer embarazo. Entonces, no es una regla, pero considero que no es lo conveniente. Desde mi punto de vista, lo ideal es terminar con este proceso de los embarazos y posteriormente ya someterse a una cirugía para realmente volver a tener el cuerpo que se desea. Gracias, doctor. Doctor, de parte de Evelyn Alejandra, ¿puedo hacerme una lipo aunque esté lactando? No, no es lo ideal definitivamente. El estar lactando implica, obviamente, que tú estás todavía en proceso de transmitirle por medio de la leche ciertos nutrientes a tu bebé y al someterte a una cirugía, pues te vas a someter a medicamentos anestésicos y te vas a someter a una agresión a tu cuerpo, vamos a llamarle así, y obviamente al estar lactando no es lo ideal que te sometas a un procedimiento quirúrgico. Claro, como comentaba, darle prioridad al ser mamá y eventualmente buscar esta solución. Exactamente. Sí, como todo, no se puede hacer a veces dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que tenemos que darle prioridad a algunas cosas. De que se puede hacer, sí se puede hacer, pero considero que no es lo correcto. Muchas gracias, doctor. De parte de Marisol Lucán, ¿qué sucede si me realizo el procedimiento y luego quedo embarazada nuevamente? ¿Se pierde todo lo del mommy makeover? No, no se pierde. Hablando estrictamente, no se pierde en su totalidad, pero sí se puede llegar a ver afectado el resultado que se obtuvo en un inicio. Porque, como comentaba, se vuelven a distender los tejidos, vuelve a aumentar de peso la paciente y vuelve a haber o va a haber mayor flacidez nuevamente en todos los tejidos después del segundo o tercer embarazo. Entonces, no es estrictamente negado, vamos, no es que no se deba de hacer, pero no es lo ideal. Gracias, doctor. De parte de Jazz Maddox nos dice, en el caso de la cirugía de senos, ¿qué implicaciones existen si quisiera volver a embarazarme y amamantar de nuevo? Es una muy buena pregunta. Afortunadamente, los implantes los colocamos en un plano dentro de la mama que no tiene por qué interferir en la lactancia. Los implantes no van dentro de la mama ni los ponemos en medio de lo que es la glándula mamaria. Entonces, los implantes van en un plano, le llamamos nosotros, por debajo de la glándula mamaria o por debajo del músculo pectoral. Entonces, no tiene por qué verse afectada la lactancia. Normalmente, las pacientes tienen esa idea de que si se ponen implantes ya no pueden lactar. Es una idea equivocada. Por supuesto que aunque tengan implantes, pueden lactar. Muchas gracias, doctor. Creo que esa duda era muy constante en todas las personas que nos están viendo. Adri Vargas nos pregunta, ¿este procedimiento se puede realizar a cualquier mujer? ¿Nos puede repetir cuándo sí y cuándo no? Sí, este procedimiento se puede realizar en cualquier paciente que lo requiera. ¿Cuál es la mayor o la mejor indicación cuando uno se ve al espejo y no nos gusta cómo nos vemos, no nos gusta alguna parte de nuestro cuerpo? ¿Cuándo nos escondemos o tratamos de ocultar algo de nuestro cuerpo, ya sea con ropa, con fajas, con vendas? Cuando yo les digo ejemplos muy comunes y sencillos cuando bajan a una alberca en una playa y no se quitan y nunca se ponen un traje de baño, siempre traen la bata. Vamos, cuando ocultan su cuerpo porque no les gusta. Entonces, esa es la mejor indicación para realizarse un procedimiento para hacer una mejoría del contorno corporal en general. Muchísimas gracias, doctor. Evelyn Alejandra nos pregunta ¿cuáles son los beneficios de una abdominoplastía después de una cesárea? Básicamente, depende cómo haya quedado la paciente, cómo haya quedado el cuerpo, específicamente el abdomen de la paciente después de él o los embarazos. Hay pacientes, como te comentaba, tienen tres o cuatro embarazos y no tienen ninguna marca, no tienen ninguna estría, lo tienen plano, lo tienen firme y demás. Y hay pacientes que con un solo embarazo se lastiman, están llenas de estrías, mucha flacidez de tejidos, con mucha grasita. Entonces, sería una indicación para realizar el procedimiento. Y la cesárea también va a depender mucho si es de forma horizontal, arriba del pubis, que no se nota la cicatriz o si la cesárea es transversal del ombligo hacia el pubis. La ventaja en este tipo de cesáreas cuando se las hacen de manera vertical es que con la abdominoplastía, aparte de reparar la pared abdominal, esa cicatriz del ombligo hacia el pubis desaparece al 100% y la cambiamos por una cicatriz de manera horizontal, escondida por encima del área pública y hacia la parte lateral. Entonces, después de una cesárea, dependiendo cómo quedó tu abdomen, pero por supuesto que está indicado si quedó muy lastimadito tu abdomen, realizar una abdominoplastía para que vuelvas a tener tu abdomen plano y con la cintura marcada. Muchas gracias, doctor. Lizeth Chávez nos pregunta, ¿puede ser apta para una abdominoplastía una paciente con más de una cesárea? Yo creo que es la paciente ideal. Una paciente que tiene ya varios embarazos, llámese dos, tres o cuatro, yo creo que es la paciente ideal para una abdominoplastía. Como te comentaba, aparte de retirar el exceso de tejido, ya sea de grasa, de piel, y en ocasiones, que en su mayoría tienen, y más en la actualidad, ya pacientes muy jóvenes, tienen muchas estrías en el cuerpo, principalmente en el abdomen, con una abdominoplastía, reparamos totalmente el abdomen y el resultado es espectacular. Entonces, mientras más embarazos tengan, generalmente está más lastimado los tejidos y con la abdominoplastía, pues la mejoría es absoluta e increíble. Gracias, doctor. Pauniecki nos pregunta, ¿con implantes se corrige si un seno quedó más grande que otro por la lactancia? Sí, sí, es muy común, es muy común realizar procedimientos en el cual ponemos implantes asimétricos, esto es un volumen de un lado y otro volumen de otro lado, para tratar de compensar la asimetría. Lo que sí es importante aclarar en este tema, o en esta pregunta, es los implantes no son para aumentar, perdón, para levantar la mama o el busto. Hay una idea equivocada o errónea, generalmente de pseudomédicos o pseudoespecialistas que no lo son, que les colocan implantes con el fin de levantar o hacer un levantamiento del busto, y esto es totalmente falso. Necesariamente se necesita levantar la mama aparte de poner el implante, pero contestando en concreto la pregunta, sí se puede compensar con volúmenes asimétricos para tratar de compensar y dejar lo más simétricos posibles. Muchísimas gracias, doctor. Adri Vargas nos pregunta, ¿no es riesgoso para mi salud? Me refiero a descompensarme con un procedimiento así, porque por sí la lactancia ya descompensa. Sí, por eso es importante lo que comentábamos de los estudios preoperatorios de sangre para ver la calidad de su sangre, si tiene anemia o si no tiene anemia, y con esto nosotros podemos saber o determinar qué tantos procedimientos podemos hacer. Una paciente con una hemoglobina, que es la que nos da, nos valora si tienen anemia o no adecuada, podemos hacer uno, dos, tres procedimientos sin problema. Pero una paciente que en lugar de tener en promedio de 12 o 14 de hemoglobina tiene 9 o 10 o 8, pues evidentemente no es una paciente óptima para operarse de una cirugía estética porque va a bajar poco, pero baja un poquito más la hemoglobina y evidentemente la recuperación es mucho más lenta. Ahora, la lactancia puede llegar a descompensar, pero más que descompensar, yo creo que la afección mayor que presentan las mujeres pues es la flacidez en la región mamaria. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Caceres Mili. ¿En esta cirugía se trabajan senos y panza todo de una vez o es por partes? Sí, y normalmente el nombre como tal sí se trabaja tanto las mamas, se hace una lipoescultura, se trabaja el abdomen y obviamente en ocasiones también trabajamos el área glútea cuando las condiciones de la paciente preoperatoriamente y con la valoración lo permiten. Insisto, si son pacientes con sobrepeso, con alguna enfermedad preexistente que puede ser diabetes, hipertensión, problemas de tiroides mal compensadas, o sea que no están controladas, son pacientes que no son candidatas para realizarse múltiples o varios procedimientos. Pero si son pacientes también controladas, pacientes que tienen todos sus exámenes, sus valoraciones y todo está en orden, se pueden realizar dos o tres procedimientos, tanto mamas con abdomen, abdomen con lipo, lipo con mamas, abdomen con implantes, implantes con glúteos, así se pueden combinar cirugías sin problema. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta es de Mireia Castellanos. Ella nos dice, ¿qué debemos cuidar al buscar un cirujano plástico? ¿Dónde podemos ver si son certificados? Les resumo nuevamente, los cirujanos plásticos somos médicos especialistas, médicos que hacemos primero medicina, la carrera de medicina, después la especialidad en cirugía general y después la subespecialidad en cirugía plástica. Estamos prácticamente entre 13 a 15 años en un hospital haciendo las especialidades y esto es muy fácil, se meten a la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica o de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica o hay una palabra muy sencilla, busca tu cirujano plástico certificado. Ustedes le pican en el internet y en automático les aparecen los links para meterse a solicitar informes del médico que las va a operar y qué bueno que me tocan este tema nuevamente, las vuelvo a invitar, chequen por favor, no caigan en manos de gente que no son especialistas, gente que a veces ni médicos son y les ofrecen operarlas, les ofrecen resultados espectaculares y lamentablemente no son los médicos con los cuales ustedes deben de realizarse esos procedimientos. Si ustedes se operan con un médico especialista como cualquier otra patología, generalmente el resultado es muy bueno y el riesgo es menor. Si ustedes caen en manos de gente que no son médicos especialistas, no tienen la autorización ni la preparación suficiente, el índice o las probabilidades de riesgo y de que se compliquen las cosas y que el resultado, lejos de ser un resultado estéticamente aceptable, se convierte en un viacrucis que se convierte en cirugías reconstructivas que se convierte en ocasiones lamentablemente en la muerte de los pacientes. Muchísimas gracias, doctor. Súper importante tener eso en cuenta. De parte de Yasmin Nieto, ¿después de cuántos hijos puedo hacerme un mommy make-up? Puedes hacértelo después del primero, del segundo, del tercero, del cuarto. Cuando tú decidas realizarte el procedimiento, se puede hacer. Pero, y vuelvo a insistir y perdón que lo repita, si tienes pensado embarazarte a corto o mediano plazo, mi recomendación es esperar, pasar por el proceso del embarazo, de la lactancia y después ya de alguna manera realizarte el procedimiento del cambio de imagen de tu cuerpo para que el resultado pues de alguna manera te dure el resto o por muchos años más. Muchísimas gracias, doctor. Adri Vargas nos pregunta, ¿qué es lo común que tiene el paquete de mommy makeover? El paquete como tal es trabajar el área de las mamas, que así se llama, o el área del busto, trabajar el área de la parte de los costados con la hiposcultura, la parte de la espalda alta, la espalda baja también con la hiposcultura, trabajar el abdomen principalmente, que es lo que generalmente tanto las mamas como el abdomen es lo que más se les lastima después de los embarazos para volver a restituir la forma que tenían antes de estos o incluso en algunas pacientes el resultado es mucho mejor incluso que el cuerpo que tenían antes del embarazo. Gracias, doctor. Fernanda Hernández nos pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para operarme después de tener un bebé? Lo comentábamos hace ratito, lo ideal son seis meses aunque no es una regla. Yo para mí, como te comentaba, mientras la mamá o la paciente esté lactando, es momento de no realizarse el procedimiento. Tiene primero que terminar este proceso de la lactancia y después ya pensar en un proceso de una cirugía de este tipo. Ahora, si no la mamá no lactó porque en la actual lamentablemente también está de moda ya no lactar, bueno, pues se puede resolver el procedimiento pero no antes de seis meses que es cuando en teoría los tejidos ya se desinflamaron ya están en su posición definitiva en la cual van a quedar ya en un futuro y entonces ya podemos trabajar sobre tejidos no inflamados o no alterados anatómica y fisiológicamente como lo hace el embarazo. Si nosotros operamos a una paciente recién tuvo su cesárea que muchas veces te lo solicitan oigan, la cesárea de una vez arreglan el abdomen no es lo ideal el resultado no es predecible y la gran mayoría terminan en volverse a operar porque volvieron a quedar con ciertas anomalías en el resultado estético. Muchas gracias doctor. Marta González pregunta ¿cuáles son las recomendaciones más importantes después de las cirugías? Yo creo que sin duda alguna la alimentación considero que es la número uno o sea alimentarse bien sanamente todos saben lo que no es sano lo que sí es sano tener el reposo relativo no en cama pero sí el reposo relativo que les prescribimos que te comenta alrededor de 10 días a dos semanas y obviamente tener los cuidados higiénico-dietéticos adecuados para que su recuperación sea la ideonia no se requiere estar en cama todo el tiempo al contrario es muy mal quedarse en cama el estar en reposo absoluto está contraindicado en este tipo de cirugías porque se pueden complicar otras zonas como son las piernas los pulmones y demás entonces tenemos que tener una movilización temprana le llamamos nosotros que es al mismo día o máximo al otro día y pueden tener una vida relativamente normal pero sin realizar esfuerzos físicos sin realizar ejercicio y obviamente esto va a llevar a que la recuperación sea mucho más pronta gracias doctor la siguiente pregunta es de Mireia Castellanos ¿en cuánto tiempo se ven bien los resultados de la intervención? bueno yo siempre les digo las pacientes ven el resultado inmediatamente el primer día que los descubrimos que es al otro día de la cirugía inmediatamente ven que su cuerpo es totalmente diferente por supuesto no es el resultado definitivo pero el cambio se ve de inmediato evidentemente viene un proceso de inflamación en la primera semana una inflamación muy importante que eso lo contrarrestamos mucho con las fajas que te comentaba de compresión que son fajas especiales y después viene un periodo de desinflamación que en promedio al mes están bastante desinflamadas entre el mes y los tres meses prácticamente están empezando a ver ya el resultado definitivo y totalmente entre los tres y los seis meses esto es a los seis meses generales cuando uno puede decir así quedó mi cirugía así quedé y así es el resultado definitivo muchísimas gracias doctor la siguiente pregunta es de parte de Roberto Isaac después de tener una cirugía reconstructiva ¿cuánto tiempo hay que esperar para hacer otra cirugía? en términos generales de tres a seis meses dependiendo qué tipo de cirugía se realizó y qué tipo de cirugía hay que realizar si es una cirugía reconstructiva y requiere de algún retoque que le llamamos retoquito o algún mejoramiento del resultado estético aunque haya sido una cirugía reconstructiva puede hacerse antes de los seis meses pero en términos generales de tres a seis meses perfecto doctor la siguiente pregunta es de Marisol Parra ella nos dice ¿puede una cicatriz necesaria afectar los resultados de un mommy makeover? no necesariamente si es una cicatrización normal hay que recordar que hay varios tipos de cicatrización básicamente la cicatrización queloide que es una cicatrización patológica que esto es que la cicatriz se hace muy gordita se hace muy burda y crece en relación a la superficie de la piel esto es se engorda la cicatriz por llamémosle así y hay otro tipo de cicatrización que no es queloide pero se llama hipertrófica que se hace ancha la cicatriz pero está al mismo nivel de la piel está plana pero ancha eso se llama cicatriz hipertrófica y la cicatriz normal que generalmente a los de tres a seis meses es solamente una rayita del color de su piel que en muchas ocasiones y más en las cesáreas pasan a ser imperceptibles ya no se nota y en muchas ocasiones también en algunas pacientes en las partes laterales de la cesárea no se les nota les queda un rasguñito y en el área del pubis se les hace muy gordita la cicatriz que se llama cicatriz queloide esa es una cicatriz patológica que tenemos que cuidar antes de la cirugía y después de la cirugía para que no se vuelva a formar esta cicatriz muchísimas gracias doctor la siguiente pregunta es de parte de Marlene ella nos dice este procedimiento deja cicatrices en qué parte del cuerpo quedó sí claro hablando de la región mamaria generalmente son alrededor de la areola que es la parte más prominente es el pezón y lo que tenemos alrededor del pezón se llama areola ese es donde hacemos la incisión alrededor de toda la areola generalmente si lo hacemos cuando no se requiere solamente es el media luna que es a la mitad de lo que es la areola y en el caso del abdomen queda de manera horizontal o de forma horizontal por encima del área pública del vello público y hacia las partes laterales a los huesitos de la pelvis y en las zonas de la lipoescultura son incisiones muy pequeñitas de 3 a 4 milímetros que prácticamente no se notan y las hacemos en zonas donde generalmente se tapan ya sea con el brasier o con un bikini o con ropa interior incluso hasta con un bikini pequeño se tapan todas las incisiones de la lipoescultura muchísimas gracias doctor Mireia Castellanos nos pregunta ¿cuántos procedimientos se pueden hacer en una misma intervención? se pueden hacer varios procedimientos decirles exactamente un número va a depender de cada paciente pero se pueden hacer tres máximo cuatro procedimientos sin ningún problema siempre y cuando la paciente esté en condiciones preoperatorias óptimas para evitar correr riesgos con los procedimientos evidentemente si son pacientes con sobrepeso o pacientes con una enfermedad preexistente o pacientes con alteraciones en cuestiones de sus exámenes de laboratorio pues evidentemente no se pueden hacer todos los procedimientos o mejor dicho no se deben de realizar todos los procedimientos y se debe de hacer por sesiones muchísimas gracias doctor la última pregunta es de parte de Anditapia ella nos dice doctor ¿dónde podemos encontrarlo o sacar una cita con usted o una valoración? muchas gracias bueno yo me encuentro en el hospital Star Médica de la ciudad de Morelia estamos aquí a sus órdenes en consultorio 121 que está en el primer piso de la torre de consultorios del hospital Star Médica Morelia en manera de comentario el hospital Star Médica cuenta con unos paquetes muy atractivos para ustedes como pacientes nos dan la facilidad de proporcionarles costos bastante razonables comparados con otros hospitales de la región y yo considero que es una excelente opción el hospital Star Médica para realizarte estos procedimientos tanto por costo como por la infraestructura el tipo de hospital la magnitud de hospital y sobre todo por tu seguridad el hospital cuenta con todos los servicios que se requieran para este tipo de cirugías para que la cirugía sea totalmente segura para ti y con el menor riesgo posible muchísimas gracias doctor de verdad nosotros como Star Médica somos afortunados por tener a un colaborador como usted con nosotros y agradecerle por haber respondido a todas las preguntas de las personas que nos están viendo por concluir este tema creo que podemos decir que el Mommy Makeover es una serie de cirugías de cirugías plásticas que ayudan a mejorar áreas específicas del cuerpo después del parto y además que es indispensable la valoración de un especialista como usted que esté certificado como bien lo comentó durante toda la transmisión así es es muy importante y perdón que insista pero si es bien importante cuiden su salud cuiden su vida cuiden a su familia y más si ya son mamás y tienen bebés tienen niños chiquitos de veras se los pido y se los sugiero cerciórense de operarse y de atenderse siempre con médicos especialistas certificados no se crean que tengan colgados 20 o 30 diplomas de todas las universidades chequen que sea es muy sencillo cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica no hay más diplomas que buscar más que ese muchísimas gracias doctor y bueno ahora vamos a pasar al giveaway al sorteo para ver quién resultó la ganadora pero antes de eso les quiero comentar sobre nuestros paquetes de maternidad que durante este mes de mayo ya solamente es el día de hoy y el día de mañana tienen un 10% de descuento o 6 meses sin intereses acuérdense hoy y mañana son los últimos días que pueden aprovechar esta promoción se pueden acercar a cualquier hospital estar médica en cualquier ciudad o nos pueden preguntar acerca de esas promociones en nuestras redes sociales entonces ahora sí vamos a pasar al giveaway de esta plática como siempre las participantes son las personas que compartieron preguntas durante los primeros 15 minutos de este video en vivo entonces vamos a girar la ruleta y la ganadora es Alita Saucedo muchísimas felicidades bueno por último pues agradecerle su atención las preguntas que nos hicieron llegar espero que hayan sido de utilidad y que hayamos resuelto todas sus dudas y nos encontramos vuelvo a repetir en el hospital estar médica Morelia en el primer piso en el consultorio 121 el teléfono es 443 299 3443 cualquier duda que tengan con toda confianza estoy para resolvérselas muchas gracias hasta luego y gracias por acompañarnos aquí en estar médica Morelia